¡Suscríbete al canal! A los niños que sacaban malas calificaciones, andaban como se dice por las nubes o no paraban en hacer travesuras, se le catalogaba simplemente de inquietos o malcriados. Ahora muchas personas, sin más ni más, dicen que esa conducta se debe al famoso TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Pero, ¿es esto una realidad o una simple moda? Veamos de qué se trata. Ya que lo más polémico de este síndrome gira alrededor de su tratamiento, que incluye medicamentos como el Ritalin y Concerta, que en la Ley Federal de Salud son considerados estupefacientes y en la página de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, mejor conocida como DEA, se incluyen en la lista 2 de sustancias controladas. El TDAH es, bueno, se conoce así por sus siglas, pero es un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y es un patrón persistente de inatención, impulsividad e hiperactividad. Está comprobado que el TDAH es un trastorno neurobiológico en un 80% de origen genético y también puede generarse por algún problema durante el embarazo. Si naces con TDAH y te mueres con TDAH, porque es un trastorno neuroconductual, es decir, ya lo traes y hay una carga genética muy fuerte. Es muy probable, como que la causa más probable es una herencia genética. De hecho, alguien que tiene TDAH hay como un 60% de posibilidades que tengas un familiar con TDAH. Bueno, como es una carga genética, ya lo traes. Sin embargo, hay factores que aumentan el riesgo de tener TDAH. ¿Cuáles son? Bueno, pues que la mamá fume durante el embarazo, beba alcohol durante el embarazo o use drogas. Generalmente, la edad en la que se diagnostica el trastorno es de los 3 a los 7 años, en la etapa preescolar o escolar. ¿Y quiénes lo diagnostican? Las maestras. Por lo general, hay dos respuestas biológicas al porqué del TDAH y tiene que ver con dos neurotransmisores relacionados, entre otras funciones cerebrales, con la capacidad de atención y concentración. Por un lado, en el cerebro no se libera dopamina. Y por otro, aunque sí se genera noradrenalina, esto no ocurre en la cantidad suficiente como para inhibir la hiperactividad y los impulsos. Estos dos son neurotransmisores. Lo que hacen es hacer una intercomunicación entre otros neurotransmisores. ¿Qué es lo que pasa con los niños con TDAH? Que sí generan estos neurotransmisores, sin embargo, no los liberan como las personas que no tienen TDAH. El medicamento lo que hace es que favorece estos periodos atencionales, esta tranquilidad para que tanto la hiperactividad como la impulsividad se modere. Desde nuestra perspectiva, aquí en el centro, nos parece que no todos los niños son candidatos al medicamento. Para diagnosticar el TDAH, se tiene que hacer una valoración clínica. También se hace un cuestionario a los maestros y padres acerca de la conducta del niño y se identifican las coincidencias en sus respuestas. Pero esto no es sencillo y no cualquier persona tiene la capacidad de hacer el diagnóstico. Para que estemos hablando de TDAH, se tienen que cumplir ciertos criterios. En primer lugar, tiene que presentarse antes de los siete años, pero es hasta los seis años en el que formalmente podemos hablar, así como con el sellito de TDAH. Se tiene que dar tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar y tiene que haber mínimo, o sea, tiene que estarse presentando mínimo durante seis meses. La primera detección la debe hacer la maestra, porque sin ella los niños no llegarían a nosotros. Ahora, ¿quién puede hacer un diagnóstico como tal? Pues un psicólogo especializado o un neurólogo. Yo considero que el mejor filtro es asistir primero con un psicólogo, tener como una radiografía general del niño y entonces el psicólogo determinará si el niño es candidato o si le parece viable tener un tratamiento en conjunto con el neurólogo. Tres, es trastorno por déficit de atención, o sea, con predominio de inatención, con predominio de hiperactividad o combinado, que este es el que más observamos. Al 95% de los niños con TDAH se les recomienda medicación por lo general para toda su vida, porque el padecimiento en un 80% no se cura. Y aunque en un tiempo los especialistas llegaron a pronosticar que este desaparecía en la edad adulta, hoy se sabe de casos en los que sus síntomas persisten por siempre. No, porque es algo a nivel neurológico. Es decir, si hay, por ejemplo, puede haber lesiones o alguna inmadureza a nivel neurológico que se puede tratar, pero esto se hace cuenta que viene ya con tu código genético. Entonces ya está ahí, pero sin embargo puedes aprender a manejarlo. Hay como pros y contras del medicamento como todo, pero yo creo que es como un diabético. Un diabético necesita la insulina para poder funcionar. Aunque yo no soy pro el medicamento, sí reconozco que hay casos en los que es necesario el uso del medicamento. He aquí la polémica de los medicamentos. Según datos de la DEA, el Ritalin tiene un alto potencial de adicción y produce mucho de los mismos efectos que la cocaína o las anfetaminas. En 2008, una investigación publicada en la revista británica Pediatrics advirtió que el consumo sostenido de metilfenidato, otro medicamento para el tratamiento del TDAH, puede incrementar el riesgo de muerte súbita y ocasionar problemas cardíacos y de crecimiento. Otro de los medicamentos con que suele tratarse el TDAH y que causa controversia es la tomoxetina, que aunque no es estimulante, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido le atribuye consecuencias negativas. Por su parte, la FDA recomendó que en la etiqueta de su envase se incluyera la leyenda de advertencia la tomoxetina aumenta el riesgo de pensamientos suicidas en niños y adolescentes con TDAH. En 2009, el Senado de México aprobó una reforma a la Ley General de Educación que prohíbe administrar a estudiantes de primaria y secundaria medicamentos para el TDAH sin consentimiento de sus padres o tutores.